Pidí lo mejor de mí Existe una razón más lógica que mi nombre no pronunciarás Y en los brazos de ese amor presiento me olvidarás Quiero beberme el tiempo aquel que vivimos amándonos Atraparlo para siempre dentro de mi ser Quiero guardar las noches y que sabemos no volverán Recordarlas como lo que fueron y nada más Pidí lo mejor de mí y fui bien querida por ti No puedo quejarme, no niego, me hiciste feliz Existe una razón más lógica que mi nombre no pronunciarás Y en los brazos de ese amor presiento me olvidarás Quiero beberme el tiempo aquel que vivimos amándonos Atraparlo para siempre dentro de mi ser Quiero guardar las noches y que sabemos no volverán Recordarlas como lo que fueron y nada más Quiero guardar las noches y que sabemos no volverán Y en los brazos de ese amor presiento me olvidarás Y en los brazos de ese amor presiento me olvidarás Quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Recordarlas como lo que fue y nada más Quiero pederme el tiempo aquel que vivimos amándonos Atraparlo para siempre dentro de mi ser Quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Recordarlas como lo que fue y nada más